Hachatakachex ¿De verdad quieres reír? Kosh Ham Chan Lechan video Vamos a disfrutar este video Kishiwaka Utsulak Tabiche Espero que te viste Dale, tu eres combatiente Apágalo Dale, dale, dale Está todo broma A mi hijo como ya esta viejita Oye Me quieren poner Me quieren poner Me quieren poner ¿Cómo se llama? Para soplar los incendios No, 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 no Ya tu hijo Dale, dale, dale Otra vez No, 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 no No, no, no Lo lograste